Hay papá, rodarán cabezas. Voy con el carro. ¿Dónde está? Ah. Míralo allá, eh. Eh, hay dos maricos están juntos. 330. Ah. Dale pues, le voy a meter al que está a la izquierda. Dale pues voy con la derecha. ¡Juego! Esa mierda voló, huevón. Esa mierda voló, huevón. Esa mierda voló, huevón. Corre pa'l faro. Corre pa'l faro, huevón. Vienen los soldados. Corre pa'l faro, huevón. Coño, mataron a los tipos, fue. Los tipos ahí. Seguro nada para llevar. Salieron corriendo, morito. Los disparos vienen de abajo. Me levantan a los 440. 340. No, no. Ese es el enero. De abajo Si de abajo Bueno lleguen los que andan de asalto A ver si se tolta en verde o no Ah, ya va, disparo Ya va, ya va ¿Hm? Disparo, vienen como de las piedras El conjunto de piedras que está Casi al norte, a cero grados Ya, están ahí todas Están ahí puesta el control, abajo Ah, y están ahí a la derecha Un huevo anda Un huevo anda Hay otro carro ¿Otro? No joda Coño, no se men Los disparos son jodedores Será que agarraron otros carros de ahí, ¿por qué? No vale Fui yo que lanzó a la madre No vale, fui yo que lanzó a la madre Un huevo Caleta mucho en el galpón, ya lo voy a sacar de ahí La madre Me la curaron, no joda Un huevo Un huevo Un huevo De ahí No, 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 no Si escucho disparo, escucho que me pique Alas, chicas, ¿no? Atrás, Electro Nos están rodeando Hay dos sectores rojos atrás de nosotros Al este, muchachos, quieren venir por ahí Al este, está cerca Front One o'clock Me estáis reventando aquí Voy pa' allá, chico, no joder Tienen vela desde ahí, no joder De la playa, pues, prácticamente He dicho son vivo Sí, marico, mira, allá hay uno, ve En el muro que es donde nos mataron hace rato, en el carro Ya lo ve En el muro, en el 290, pero no tengo ángulo para meter Ya lo ve Mueva, hijo de chico Y no son de aquí, güey Tienen chores y todo Lagnar keep Est Kingdom L spirits L ao menos LJ Tienen chores L Wood Tienen chores Lización Lazo dividend L digging L 可以 L remote L请 Tiro, observo, ¿verdad? Me acerí, me acerí Un carro, ¿verdad? Otro más Tírate al piso, Todar es la vaina De tu derecha Coño, Todar, ¿estás dormido, huevo? ¿No escuchaste el tiro? Madre, Ricardo Yo me estoy enfrascando a tiro aquí con dos tipos abajo Ah, pero te están plomeando desde abajo Coñado Todar, deja de pensar en el negro, no joda No, no creo No, no creo Es un tipo, huevo Madre, piquetilla, el plan, ¿no? Esta vaina, ¿no te comentas? Esta vaina pesada ¿Qué pasa? Aquí no hay re-fan Chico, apenas lo apunté ¿Qué vives esa inteligencia artificial, huevo? Sí Apenas lo apunté Se volteó y me empezó a tirotear Mira, aquí no hay re-fan Y luego No hay re-fan No hay re-fan No hay re-fan Ahí no hay re-fan ¿Quién dispara? ¿Quién está bien? Madre de joder, tu tienes una machingun Ha pegado al muro La ubicación ¿Caíste? Sí, marica, aguanté que joder Es que tú eres loco ¿Cómo vas a reivir ahí? Ya yo iba a reaparecer Hace poco de plomo Aguanté que joder plomo No me acuerdo dónde era, weón No, 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 no No, no, no No, no, no Marico, el bicho le está dando la vuelta a la pared Qué desgraciado Donde no hay nadie, weón Ya va a ser, púrate pa' Pa' revivirte, marico ¿Y dónde quise eso? Aquí estoy, marico No, voy a pasar por todos los enemigos ¿Reapareciste el surfone? Sí, marico Pejor, ¿qué estás haciendo? Tratando de infiltrarme aquí Tratado Tienes ladrillado, ¿eh? Míralo ahí ... ... ... jajajaja Marico, pero ustedes allá arriba tampoco hacen nada, ¿no? Marico, por qué no, huevo, no me hacen nada, ¿no? Estoy esperando que se le pase ahí a ver si le pegan Perdí la mira, huevón del... No huevo, no es... La mira de la mira... No, chicos, ya tú vas además a lanzar una aquí de cuiescope que a los dudes Voy para allá, Zelford Te cayó la mierda Creo que disparan de atrás, Zelford Que nos caen por la retaguardia Me han hecho que no los veo Llegó del campo ¿Quién es este? No voy a atacar, es no No. No. No, porque había agarrado al trasero, pero esta vaina no deja ver la mira. Ah, esta bugueada esta vaina. Y son centrales, por eso estoy desnudo. Ustedes como que me dispararon a mi, sucios. Merga, me están disparando a mi, sucios los mijos. No. Yo estaba detrás de mi, yo. Mira, me dijo, hay un carajo en el pie de la montaña. A los... justo al sur. Ya. Ya que me están dando. Gladillo. Se que no me deja avanzar. A nosotros también nos están... me hacen disparar, no sé quién es donde coño está A Zerfor le están disparando A Zerfor le están disparando No veo de dónde Hay donde está buscando Zerfor por ahí Yo también deslocalizalo No dejes de moverte, loco wey No, marico, si no me muevo me dajando Allá está Si, loco Marico, pero qué mierda, como perdió mi... la mira, el arma A lo este, 240 A ver, 260, 280 Al huevonapo, está bien botado Uy, se mató No, no, se mató El biche disparó como el lanzamisil, la verga esa y... le explotó ahí... Marico, pero nos siguen disparando Estás viendo la vaina, las explosiones Estoy tratando de ver el fogonazo y ni siquiera eso Voy a los Rambos Pero Rambos pesa mi mierda, chico El electro, wey Jajajaja 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 Habrá que apagar la discapacidad Sí, apagala Ahora sí está de nuevo, este no es aquí Mira marico, delante de mí, como 100 metros Justo delante de mí, o sea 310 Y a mi izquierda también, a mi izquierda Ese que está ahí, delante tuyo, está muerto No, damalico, escucha un disparo, güey Sigues disparando A los 260, o este, pegado a la cerca, aún No sé si se escondió por ahí Allá va 260 pegado a la cerca, creo que ya lo vi Ya va, ya va Pegado a la cerca, no lo veo, no lo veo, no lo veo Chau, se me escapó Está metiendo en el bosque Bien Eh, se metió al bosque, coño Bueno, allá creo que es el propio pelo a buscar Ya va, ya va, ya va Se vi el talón Electro, como que tiene uno Le está lanzando a ver a nada Le está lanzando a ver a nada Ya voy, él es Claro, es que no logré verlo En el árbol El que me mató a mí Estoy tratando de ubicarlo, pero... Está en el árbol, dispara en ese árbol Dispara ahí todo el apellido de los reyes A menos que haya desaparecido Ya lo Ah, mira, me está pasando por la izquierda, lo voy a señalar con la cabeza Diez metros delante de mí Diez metros delante de mí Veinte metros Ahí voy, ahí voy Ahora voy a probar Va para la carretera Ahí vas a ser, porque lo vas a encontrar al frente Justo al frente de ti Veinte metros, diez metros Se venga, se venga, se venga Aquí estoy listo Ah, es que hay unos arbustos Está ahí weón, está ahí Mira, retrocedió, va corriendo Listo Estoy cagado, chico Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué huye en vez de disparar? Es que yo le estaba disparando Marico, aquí no sale que estaba disparando Cuando yo le disparé, el bicho dio la media vuelta Justo detrás de ti, Surfor, y ahí hay gente Estoy jugando sin mira Todar que es el asalto y está campeando por allá, un sniper Mira, al revés, Surfor Para la derecha y ahí Para acá Ya eso está verde Mataste al último ahí Lo peor es que ahora sí se hizo de noche Eso me cuesta más apuntar con el... Está disparando Todar, ¿a quién? Ya, ya lo maté Yo no escucho un poco Oh, no, ya te dije que se había metido en el... En el bosque Uh, uh Sí, weón Todavía está rojo allá Vamos por el de frente Todavía está... Está listo, marico Sí, te dije que tenía que llegar allá Estaba rudo Joder, nos tomó como tres horas Toma, estaba bien Salud Todo Exactly Todo 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 Todo